Buen tiro Buen tiro Aseguren el objetivo Tenemos la bandera enemiga Blanco confirmado Voy a recargar, esperen Ya lo tengo Disparo efectuado Relámpago aliado en camino Bandera enemiga alterida Voy a recargar Se la he jugado Lanza adhesiva Disparo efectuado Bandera enemiga alterida Enemigo muerto Tiene nuestra bandera Tenemos la bandera enemiga Lanzo adhesiva Lanzo adhesiva VTOL a la espera Amenaza neutralizada Amenaza neutralizada Han soltado la bandera Recuperamos nuestra bandera Tron cazador a la espera Tronco tirador abatido Cambio de ajuste El enemigo tiene nuestra bandera Voy a recargar Esperen 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 Estoy seco Es historia Es historia Ripper 1-1 está sobre su posición Voy a recargar Esperen Confirmado Confirmado Han soltado la bandera Tira Nuestra bandera está segura Bien Sil Prepárense para la siguiente ronda Tomar la bandera Aseguren el objetivo Aseguren el objetivo Nuestra bandera Tengo previamente Interviews Trabajamos Trabajamos Ponectas Trabajamos Trabajamos El objetivo Ponectas Trabajamos Trabajamos Poder La bandera Esa Buen disparo Buena puntería, bajas mortibles Impacto Objetivos destruidos Todo bien blancos destruidos Buena puntería, bajas mortibles Unisero, un peru, ya la base Coordenadas para relámpago, recibidas en camino Dos bajas El relámpago espera córnera Un peru, no llega para el sur en ocho segundos En bandera de visita conseguida Sigan presionando, vamos por relámpago Tenemos la bandera enemiga Máquina de guerra aliada desplegada ¡Va adhesiva! ¡Lanza adhesiva! ¡Un solo tirador! Enemigo abatido ¡Viva además! ¡Viva! ¡Viva! Gracias.